Y José Vicente Carreño, representante de la Cámara por Arauca, entregó un balance de su gestión durante su primer mes como congresista. La eliminación de los OCAT es su lucha en el Congreso. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, entregó un pequeño balance de su gestión hasta el momento en el Congreso de la República. Uno de los proyectos fue la eliminación de las cuotas de manejo de las tarjetas de crédito. Este es un proyecto de iniciativa de nuestro partido Centro Democrático, en donde participé en una proposición en donde eliminamos el verbo eliminar, perdón, por prohibir, consideraría yo que es más concreto, pero también pasa para debate en el Senado en donde voy a participar, donde va a hacer una proposición para que también no solamente se elimine la cuota de manejo de las tarjetas de crédito y débito, sino que también voy a proponer que se elimine el cobro cuando usted hace una solicitud de constancia bancaria, ahí le debitan a usted 6.000 y en otras partes 9.000 pesos, pero también voy a solicitar que se elimine el cobro de las consignaciones nacionales, es decir, si una persona tiene una cuenta en Bogotá y va a consignar parte de la Arauca, ya le debitan de 100.000 pesos, le quedan 88.000 pesos y cuando vaya a retirar también le debitan 6.000, 7.000 pesos. No es justo, dos cosas importantes, que no se nos cobren las constancias, pero que tampoco se nos cobren las consignaciones que se hacen de cuenta nacional, no es justo además. El representante de la Cámara aseguró que existe un tercer punto cuando se realiza un retiro con una tarjeta débito, en la consulta de su cuenta se les estaría cobrando un porcentaje. Hay un tercer paso, cuando una persona va a hacer un retiro con una tarjeta y de pronto no tiene fondos suficientes, va a retirar por 50.000 y resulta que no es la retiración de 40.000, ya hay una vez, por ese error le quitan 1.000 pesos, hombre no es justo, yo creo que los colombianos no merecen que las entidades bancarias los expriman tanto, esa economía bancaria, hombre ha tenido ganancias de billones de pesos, dejó el año pasado por ejemplo, entonces son muchos los impuestos y muchas las deducciones que nos hacen o que le hacen a los colombianos y también los bancos nos tienen con el tema de las tarjetas, yo pienso que sería bastante beneficioso para el país que ya con esta buena iniciativa de nuestro Partido Centro Democrático de eliminar el cobro por las tarjetas de crédito y el uso pues y la tarjeta de débito, también la idea que tengo es esta, que nos eliminen también el cobro por las constancias y por las consignaciones nacionales. De otro lado, el líder político también se refirió al proyecto de agravante penal en la violencia intrafamiliar que pasa a sanción presidencial. Sí, afortunadamente ya pasa a sanción presidencial, pues la ponente lo que estaba pidiendo era que se, o lo que pidió es que se aumente la tercera, cuarta, la tercera, cuarta parte, se aumente la pena para la violencia intrafamiliar cuando sea dirigida a los menores de edad y a los adultos mayores después de 60 años, de 65 años. Entonces, tuve la iniciativa de hacer una proposición para que también se incluyera a las personas con discapacidad. Este país tiene más de 8 millones de personas en condición de discapacidad y en Abauca son casi 15 mil ciudadanos en situación de discapacidad, pues ellos también tenían que ser incluidos aquí y gracias a Dios el Congreso en pleno me dio el respaldo y quedaron incluidas las personas con discapacidad para que aquellas personas que agredan en el entorno familiar a las personas con discapacidad también se les aumente la pena. Y a Dios gracias pasó y quedó para sanción presidencial. Aunque José Vicente Carreño lleva tan solo un mes en el Congreso de la República, muchas de las personas del Departamento de Arauca se sienten bien representadas. Yo pienso que debe ser para los araucanos de satisfacción que hoy su congresista esté representando a todos los sectores y más a unas personas que están en estado de indefensión muchas veces, no solamente en lo social sino también en el entorno familiar. El próximo lunes Noticias La Lupa Araucana presentará la segunda parte de la entrevista con el representante de la Cámara José Vicente Carreño y sus gestiones hasta el momento.